Bueno, acá estamos, pleno armado de cerco de caña Preparamos la mesa y vamos sumando las cañas Este es el atado, nunca hicimos, pero siempre hay una primera vez Ponemos, a ver, poneme la caña Agustín, así la atamos Ahí está, bueno, ponemos esa caña Vemos ahí como ata Pasamos por arriba de la caña, volvemos a apachar Y dejamos Otra caña más Arriba del alambre más grueso Y cosemos con el fino Y así hasta que obtenemos los metros que deseamos Este es el alambre caña Tacuara Que hemos comprado y ahora estamos en pleno armado de cerco Y así hasta que obtenemos la caña de cerco de caña